Usted lo ha indicado, compañera, la segunda huelga general en la provincia de Colón ya tiene fecha, el 19 de abril será esta segunda huelga, así lo anunció el Comité de Lucha por la Salvación de Colón, donde indican que después de tres reuniones de la mesa coordinadora, no se ve la buena voluntad por parte del gobierno de resolver los problemas de la provincia de Colón. Ellos indican que ellos le han realizado tres propuestas al ministro de la Presidencia para resolver de inmediato los problemas que afrenta la provincia de Colón y han recibido un no. También lo que es la legalización de esta mesa coordinadora que también no ha sido aceptada por el Ejecutivo. Ellos han indicado que todas las agrupaciones que apoyaron el primer llamado a la huelga general el pasado 13 de marzo, han indicado que también van a apoyar esta segunda huelga para el 19 de abril. Vamos a escuchar declaraciones de Gardo Boitier, donde daba a conocer el día de esta huelga en la provincia de Colón, donde no han recibido respuestas por parte del gobierno. Escuchemos. El problema de la carretera, de costa arriba, costa abajo e incluso el área transísmica. ¿Cómo se resuelven los problemas de construcción de vivienda, de interés social en el casco de la ciudad? Si el gobierno dice no, no hay plata para agua, no hay plata para la terminal de buses, no hay plata para nada. En esa circunstancia, ¿cuál es la solución de nosotros? Nosotros lo decimos, si el gobierno no tiene voluntad, nuestro pueblo va a seguir luchando. Y en función de ello, estamos llamando otra vez a todo el pueblo colonense e informarle a todo el pueblo panameño que el próximo jueves 19 de abril vamos otra vez a realizar la segunda huelga general en Colón. Porque si el gobierno no resuelve los problemas, nuestro pueblo va a procurar que se resuelvan. Porque la huelga viene y viene y nadie la detiene. La huelga viene y viene y nadie la detiene. La huelga viene y viene y nadie la detiene. ¡Churá se defiende! En esta conferencia de prensa donde el Comité de Lucha por la Salvación de Colón anunció su segunda huelga general en la provincia de Colón. De igual forma, se conoció que los gremios educadores de la provincia de Colón también van a apoyar lo que es este segundo llamado de huelga general. De igual forma, las rutas de autobuses que también apoyaron, se van a unir en este caso los expresos Panamá-Colón, que en la primera huelga no apoyaron este llamado. Han indicado que también van a apoyar por los motivos la situación que está en la provincia de Colón, las prestaciones que está dejando el proyecto de renovación urbana y también en la costa arriba, costa abajo, tema de agua, tema de salud. Importante, las mesas temáticas han indicado los comités de lucha por la Salvación de Colón que ellos van a continuar participando, pero ellos han indicado que la mala voluntad del gobierno de no aceptar las propuestas en un pliego de 15 páginas que han sido entregadas y de no legalizar las mesas coordinadoras han indicado que ellos tomen estas acciones de hacer una segunda huelga general en la provincia de Colón que es este próximo 19 de abril. Es el informe desde el sector atlántico. Carlos Araúz, Nes Noticias. Carlos, y el gobierno justamente ha lamentado ese nuevo llamado a huelga del Comité de Lucha por la Salvación de Colón. Importante destacar que, como usted menciona, a pesar de este segundo llamado, las mesas temáticas se van a mantener. Antes de que se nos vaya, ¿los docentes van a respaldar este llamado a huelga? ¿Abarca también el sector educativo? Compañera Guadalupe Castillero, le informo que recibida esta información de conferencia de prensa, las agrupaciones de educadores van a llevar la información en una asamblea a los docentes y ellos han indicado que van a apoyar lo que es esta huelga. Ellos llevan lo que se dio en esta conferencia de prensa porque todo se tiene que aprobar a través de una asamblea. Así lo indicó el profesor Orlando García, que conversó con nosotros de igual forma. Conversamos con el señor Gustavo Baker del sector transporte, donde han indicado que también las rutas que apoyaron en la primera huelga van a también apoyar este segundo llamado a huelga general. Importante, compañera Guadalupe, usted indicaba de las mesas temáticas. Las mesas temáticas continúan participando. Ellos han indicado, el Comité Policía de Salvación a Colón, que estas mesas fueron creadas por el llamado del pueblo colonense en esta primera huelga. No son mesas del gobierno, son del mismo comité a través de la primera huelga general. Ellos han indicado que ellos no se van a levantar de las mesas temáticas para mañana y en los próximos días se deben estar instalando las mesas de vivienda y de comercio, donde estarían los ministros de vivienda, Mario Chélecu, y también el ministro de Trabajo, Ernesto Carles, viendo el tema de desempleo. Ellos han indicado que han tomado estas acciones porque a este gobierno actual le quedan pocos meses y ellos lo que están diciendo es que la mesa coordinadora todo sea reconocido a través de un decreto de ley que ha reconocido lo que es la mesa coordinadora que se reúne en la casa del obispo de la diócesis de Colón, que ha sido mediadora en lo que ha sido este diálogo, pero que vemos humo de huelga nuevamente, los tambores de huelga nuevamente vuelven a sonar en la provincia de Colón. Compañera Guadalupe Patilio.